Con tu imaginación Mi nombre es Yaceline Soto y soy licenciada en fonaudiología y vamos a practicar la inclusión de manera didáctica. En esta noche de Manaoque vamos a aprender la canción Vuela, vuela de Magneto. Vuela, vuela, verás que todo es posible. Vuela, vuela, despierta tu mente. Ahora vamos a explicar paso por paso cómo interpretar la canción. La primera frase dice, vuela, vuela, no te hace falta equipaje. Vuela, no necesitas maletas. La segunda frase dice, vuela, vuela, nadie controla tu imagen. Vuela, vuela, nadie supervisar tu imagen. La siguiente frase dice, vuela, vuela, verás que todo es posible. Vuela, vuela, ver, todo, puedes tú. La última frase dice, vuela, vuela, despierta tu mente. Vuela, 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 abre tu mente. La canción sería así. Vuela, 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 no te hace falta equipaje. Vuela, vuela, nadie controla tu imagen. Vuela, 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 verás que todo es posible. Vuela, vuela, despierta tu mente. Practiquemos la inclusión y normalicemos la discapacidad. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.